lo que vamos a ver hoy les voy a enseñar un poquito primero de lo que pasó con hoyo y un poquito de la historia de hoyo después les voy a hablar de revenue management en general un poquito como este de la lógica de los precios detrás y este al final vamos a hacer un ejercicio para este pues para darles tips a la hora que compren este vuelve cuartos de hotel o si son dueños de un hotel sepan más o menos este de qué forma pueden poner optimizar pueden poner un hacer un mejor comportamiento de los precios y pues que puedan ustedes maximizar sus ingresos no entonces pues estamos viendo todo muy rápido alguien más le vamos no ok hoyo es una empresa hindú aunque tiene presencia en 80 países se fundó en 2013 por ritesh agarwal que es el señor que está ahí a la izquierda tiene este tiene 1.2 millones de cuartos de en distribuidos alrededor de 23 mil hoteles y otras este tienen también buscan hacer competencia como de el bien y entonces también tienen como casas vacacionales etcétera en febrero de 2019 hoyo se expande y llega a latinoamérica en latinoamérica en latinoamérica bueno solamente fue en méxico y en brasil llegaron a tener 10 mil cuartos distribuidos en 950 hoteles no lo que hay un poquito lo que lo que pasó es que este ahora les voy a explicar en mi opinión cuáles fueron los principales errores en latinoamérica pero este en 2019 entra gracias a fondos de softbank quienes en 2019 esperaban ver su dinero el retorno de su inversión en febrero de 2021 cosa que pues por la pandemia no sucedió y pues realmente en latinoamérica hoyo sólo estaba como con el fin de tener presencia no tanto realmente no les no les movía mucho la aguja por lo que al no llegar a la meta esperada digo normal por el cobit pero al no llegar a la meta en febrero de 2000 el 2021 pues deciden este reducir sus operaciones y reducir el portafolio del 100 por ciento al 15 por ciento por lo que este pues básicamente corre tuvieron que dejar ir a todo el equipo de brasil ya todo el equipo de méxico fuimos aproximadamente 300 personas para platicarles un poquito de su modelo de negocio no hoyo lo que hace es que toma hoteles independientes o sea que no sean parte de una cadena de que tengan entre una y tres estrellas no y lo que hacen es que los operan este los estandarizan en cuanto a que le ponen pues lo mínimo no sea que tenga wifi que esté limpio que las sábanas estén todas del mismo color en fin ya que tenga todo lo que lo que tiene todo lo que tienen que tener y una una otra parte que es donde yo estaba en regular los precios y este y operar los nuevos a regularlos y meter la lógica de revenue management de tal forma que busquemos optimizar los ingresos cuál fue el error el error los tres principales errores de hoyo en latinoamérica obviamente desde me desde mi opinión obviamente este bueno fue firmar hoteles demasiado rápido o sin filtro no vamos a firmar demasiados hoteles buscar expandirse y crecer y crecer y crecer sin ahora sí que sin sin mucho filtro sin mucho análisis nada más meter y meter hoteles lo más que se pueda ese fue el el primer error el segundo error fue el el pero operar el hotel pero dejándole de tomar todas las decisiones o demasiadas decisiones al hotelero no sé cómo quedarle demanzado poder de decisión al hotelero ese fue un error porque pues si vamos a operar necesitamos pues tener el poder poder tener el control no puede tener el volante y no hacerlo como a control remoto y un tercer error fue la el error en la verticalidad o sea yo yo le reportaba a méxico pero también tenía que reportar a brasil y entonces luego al mismo tiempo méxico y este méxico y brasil se unían en en una sola persona que ahorita no no me acuerdo del nombre entonces esa como que el recibir instrucciones por dos lados y tener que cumplir como con dos verticales fue fue un error después el querer tropicalizar lo todo demasiado o sea como querer tener las por las prácticas que funcionaban en el mercado y no creerlas hacer en méxico o las prácticas del mercado brasileño que las hacer exactamente iguales en méxico cuando pues eran mercados completamente diferentes pues eso también fue un error y hoy en día hay este bueno hay varias empresas que están buscando quedarse con el mercado que dejó hoyo pero las principales y de hecho hay hay ex hoyos en las tres empresas cao yo la fundaron ex hoyos y es está prácticamente y tienen muchísima gente ahí en la llena no fue fundado por ex hoyos pero también tiene muchísima gente y buscan buscarse digo quedarse con el mercado que dejó hoyo cabo en su principal diferenciador digamos es que se enfoca más en la parte tecnológica no tanto en capacitar al personal o no tanto en ponerlas más sábanas o no tanto en remodelar el hotel o lo que fuera sino más bien como en llevar toda la parte tecnológica de cada hotel no luego allenda ese es la diferencia es que los hoteles son propios o sea allenda llega y compra compra del hotel o compra la mayor parte del hotel y entonces así es como como lo puede operar no le en vez de quitarle una al hotelero quitarle una por este proporción de cada reservación lo hace su socio y es el más similar a hoyo es casi casi que lo mismo no qué es y por qué es importante el revenue management bueno pues el revenue management es la administración del ingreso mediante la utilización de precios dinámicos son precios que cambian todo el tiempo con él depende depende qué industria lo que pasa es que el revenue management es aplicable a casi cualquier industria entonces hay unas industrias donde cambia más el precio que en otra pero es con el fin de maximizar las ganancias es también bueno como les dice es una lógica aplicable a cada cualquier este servicio o producto de hecho no sé por qué por ejemplo en el cine en la industria cinematográfica no no han aplicado esto por ejemplo ahí se podría aplicar si compras desde el boleto a última hora pues igual sale más barato si lo compras con más anticipación en fin tendría que clavarme en el análisis pero es muy aplicable en el cine por ejemplo porque es importante pues porque la composición del precio no sólo toma en cuenta variables objetivas por así decirlo cuantitativas sino que también toma en cuenta el el comportamiento del cliente cómo se está comportando el mercado cómo está comportando la plaza en fin toma en cuenta variables que no siempre son cuantitativas a veces también son cualitativas pero en esencia el revenue management es venderle el producto correcto al cliente correcto en el momento correcto y al precio correcto no es ese es como que todo él la esencia del revenue management que pues es una ciencia pero también es un arte yo tenía un jefe en aeroméxico que me decía no hay una sola forma en nueve números no hay una sola forma correcta de hacer las cosas hay hay varias el chiste es que lo hagan de manera justificada con datos y que estés seguro de lo que vas a hacer no pasa nada si te equivocas y si le cambias y si este y si tienes que modificar el lo que lo que habías hecho cambiar el curso cambiar de camino etcétera siempre y cuando esté justificado y esté y esté seguro de lo que estás haciendo ahora centrando sentándonos un poquito más en revenue management hacia la hotelería porque pues es aplicable a muchas cosas pero aplicando la hotelería hay que tener en cuenta estas variables no que la primera y yo creo que la más importante es la anticipación o la planeación de la experiencia no digamos hay hay lógicas distintas por ejemplo viva aerobús entre entre mayor anticipación más caro es no porque no es incorrecto simplemente es un este es otro estilo pero pero el tiempo juega un papel importantísimo tanto el que tanto antes que este haces la reserva del hotel de también la temporalidad no pues obviamente no es lo mismo reservar un hotel para si quieres ir de fin de semana que si quieres ir entre semana que si quieres ir en un puente de vacaciones etcétera como como que eso también también juega después la ocupación que tan lleno está tu hotel y cuánto y de qué tamaño es tu inventario si tienes no es lo mismo manejar un hotel que tiene 100 cuartos a un hotel que tiene 10 cuartos y pues conforme se va llenando tu lógica o la acción que debes de tomar debe de ser diferente no otra cosa es la urgencia del huésped no por ejemplo pues a nadie si alguien va de vacaciones pues a nadie le urge ir a cancún no pero si alguien va por decir algo no pero si alguien va a visitar a su familia o si alguien va de trabajo pues si puede que tenga este urgencia no una urgencia de llegar y pues eso juega también porque puse a alguien le urge de este y porque algo está pasando con su familia o porque va de trabajo lo que sea pues va a estar dispuesto a pagar más que es el siguiente el siguiente componente que es el willing stupede del huésped es que tanto está dispuesto a pagar no porque para cada para cada huésped y para cada revenue manager y para todos va a haber cosas que van a tener más valor que otras no por ejemplo un hotel que en la playa que esté así que en la playa directamente o sea que salgas de la alberca y estés en la playa pues obviamente hay gente que lo valora muchísimo y entonces si tu hotel tiene eso pues eso va a hacer que tu hotel suba de presión para otros va a ser que tenga alberca si vas de trabajo pues que tenga este donde poner estacionamiento gratis o transporte al hotel digo al aeropuerto en fin no todo eso juega con que tantas wind estupeyes que tantas ganas tiene de pagar mucho o poco el huésped o el pasajero o quien sea pero en este caso el huésped no la temporalidad como ya les había dicho los datos me refiero a lo que les decía un poquito del inventario cuántos cuartos tienes que si cuántos cuartos están reservados cuántos cuartos se usaron te reservaron ocho cuartos pero a la mera hora llegaron seis y tienes dos no shows bueno eso es otro dato vamos a como todos estos datos juegan este un papel importante y yo creo que lo más importante en hotelería es determinar no no si lo más importante pero por lo menos lo más difícil es determinar tu competencia no o sea porque tú puedes decir yo quiero vender hay varias formas como de acercarte a definir bien tu competencia puede ser por tu precio y entonces ves que hoteles venden al precio que quieres y te comparas contra ellos pero ahí la dificultad es que pues como lo que les decía ahorita no quien tiene mejores instalaciones que crees que el huésped que crees que vaya a valorar más que si la alberca de la playa etcétera este mejor ubicación este pero pues mejor ubicación igual y para mí es estar centro de las están en el centro de la ciudad y para alguien puede ser estar en la playa recóndita donde nadie te moleste no entonces el escoger la competencia puede ser muy difícil no se puede ser por lo que tiene variables cualitativas pero también cuantitativas en cuanto al precio o se incluye desayuno etcétera no sé con que determinar bien tu competencia es lo más difícil y es una parte clave porque eso o sea suponiendo que tú encuentras tres hoteles con los que vas a con los que crees que compites y crees que eres mejor que dos y peor que uno pues ahí se empieza a crear el piso irracional que ahorita les voy a hablar un poquito más de él que va a hacer que tú tengas que estar siempre más caro que estos dos y siempre más barato que es mejor que tú no ahora antes de hablarles de eso déjenme les voy a explicar un poquito las lógicas de rm de revenue management posibles y aplicables a hotelería no hay dos dos cosas que podamos hacer podemos apostarle al volumen o al precio el volumen lo que busca es que el hotel esté lleno o sea a quien apuesta por volumen no le importa que su hotel se llene barato siempre y cuando esté lleno por ejemplo esta es la lógica que usa viva aerobús pero no es la lógica que usa aeroméxico es la lógica que usaría un hotel quizá de dos o tres estrellas pero no es la lógica que usaría el four seasons por ejemplo no otra lógica es la del precio no que ahí es este pues por ejemplo la del four seasons o la de aeroméxico que es venderlo caro sin importar que no esté lleno no o sea unos apuestan por tener por decir algo mil cuartos de venderlos a un peso y llenarlos y hay otros que prefieren llenar un cuarto que cueste mil pesos y tener 999 baratos no las no hay respuestas correctas cualquiera de las dos funcionan obviamente pues el ideal es los dos no vamos obviamente lo el unicornio al disneylandia sería tenerlo lleno y caro pero pues eso no 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 siempre se puede de hecho casi nunca se puede entonces hay que hay que apostarle alguna de las dos ya sea volumen y al precio y se vale pivotear y se vale decir ahorita voy por volumen y luego voy por precio y luego de este precio me quedo un rato y luego regreso a volumen y etcétera no ahora hay que escoger uno pero sí hay que tomar en cuenta la historia de comercial del hotel no si es un hotel nuevo pues lo lógico es aplicarle primero es es como un círculo hay que apostarle primero el volumen ya que tienes el llenar tu hotel lo más aunque sea barato pero mucho o sea durante un buen rato para que la gente conozca tu hotel ya que la gente conoce tu hotel entonces empiezas a subir el precio hasta donde quieres hasta donde quieres llegar no hay normalmente se te va a volver a bajar la ocupación entonces bajar un poquito el precio pero ya no al nivel de antes no lo bajas como al principio cuando te la nuevo lo bajas un poquito y entonces él con eso se te vuelve a terminar el hotel o sea digamos el momento que subiste el precio pasaste de tener el 100% a tener el 80% de ocupación bajas el precio no al repito no al mismo nivel que otro entonces te vuelve a subir la ocupación y donde vuelves a subir el precio y así vas jugando hasta que alcances los dos o otras este tips o cosas que les podría decir es que hay que apoyarse mucho en los días especiales fines de semana puentes vacaciones etcétera no vamos a con que de lunes de yo diría martes y miércoles vender barato o lunes martes y miércoles o lunes a jueves depende depende de cada hotel pero los días que tengas poca ocupación vender barato y los días que tengas claro que por lo general van a ser que digo que tengas lleno que por lo general van a ser el fin de semana venderlo caro no o los puentes o las vacaciones otro 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 tip que les podría dar es tratar de extender los puentes por ejemplo si tu puente es de viernes a lunes pues tratar de que el jueves y el martes estén más baratos para que la gente se quede de jueves a martes y entonces y más ahorita con todo el home office y todo esto entonces eso hace que de viernes a domingo tengas lleno y caro y jueves y lunes este la noche de jueves y de lunes la tengas un poquito más baratas pero por lo menos tengas gente y no como antes que al ser como ya días normales pues se te quedaría este vacío entonces como que extiendes el puente incentivando con el precio otra forma es moldear el comportamiento del huésped por ejemplo si tú ves que tú esté tu huésped por lo general que este te reserva tres días antes pues poner un precio especial para que la que sea que si reservas cuatro días antes entonces sea más barato entonces de esa forma haces que como que empujas al huésped a que en vez de que le serve con tres días anticipación lo haga con cuatro porque pues porque así tú tienes cuatro días de reacción para cuatro días para reaccionar de por si se llena si no se llena si se vació si hay que subirle bajar el precio si hay que poner una promoción te da más siempre tener más tiempo de acción es este es bueno y tercero prueba error no o sea si tu cuarto está en 500 pesos pues venderlo a 520 si tu ocupación no se movió se movió muy poco le subes a 550 y así le va subiendo hasta que hasta que tu ocupación se sienta con un golpe ya considerable y entonces ahí pues éste le vuelves a bajar un poquito el precio pero no a dónde empezaste un poquito y otra vez le vas a subiendo y así vas a poner de prueba de error subiendo y bajando ahora ahora si esté platicando es un poquito de los componentes del precio que aquí se vuelve ya este esta parte de la presentación es un poquito más técnica pero voy a tratar de hacerlo como lo más lo más simple posible no primero está el precio ideal que es el precio al el precio base es el precio ideal al que tú quieres vender tu habitación porque con eso este para sacar los costos y con eso te va bien y y ya no ese es como que tu precio base otro precio ideal al que quieres llegar no siempre se logra pero bueno es tienes que poner ese precio base que se va a hacer como él como el 1 no ahorita les voy a hablar de los multiplicadores pero eso sería como multiplicar por 1 obviamente depende de la competencia de él y el pide el performance de tu hotel no saber qué tanto se te ha llenado en los últimos tres meses en qué tantos detalles el año pasado saben por ejemplo en julio del año pasado a cuánto se llenó este sí sí ahorita hay algún evento especial por ejemplo julio contra julio es muy comparable porque en julio el año pasado y en ella y ahorita seguimos teniendo como vino pero pero por ejemplo este en enero del 21 pues no lo puedes comparar con enero del 20 porque todavía no había no teníamos en enero del 21 ya teníamos kobe y en el dinero del 20 no tener en cuenta todo eso el piso irracional que el piso irracional por lo general es el que pone el dueño del hotel y se le llama irracional bueno el dueño del hotel la plaza y la competencia pero se dice llama irracional porque no está basado en datos o sea no igual y tu data te dice oye pero es que tú no deberías de vender a 500 pesos estudios vender a 400 porque cuando vendiste a 400 se te llenó y etcétera sí pero igual y el dueño del hotel dice no porque si lo vendo así de barato la gente desconfía o no porque yo compito contra este otro hotel y mi hotel es mejor qué es entonces tengo que estar más caro que ellos o no porque pues los hoteles en no sé en cancún o en valle de bravo donde sea están en promedio en tanto y entonces si yo vendo en menos me estoy abaratando en fin o sea es como un es un precio irracional por eso es un precio irracional porque no es basado en datos pero no quiere decir que no esté justificado de cierta forma no luego está el precio máximo y el mínimo que se comportan de la misma manera es tomando en cuenta todos los multiplicadores que multiplicadores puede tener nuestro precio el más importante que es el de la ocupación ocupación este y días que faltan para la reserva puede tener la temporalidad si es fin de semana si es este puente etcétera puede tener el multiplicador entre categorías de de hotel no son por ejemplo la suite presidencia la estándar contra la suite doble contra la suite presidencial contra no sé qué eso va a tener un este un multiplicador las categorías de los cuartos que es lo que les acabo de explicar y la curva que ahorita les voy a explicar más o menos qué es pero es dimas bien ahorita voy a entrar a detalle pero es lo que les decía que con el tiempo de anticipación y el precio y la ocupación lo que hace que digamos es el multiplicador principal o sea todos los que les conté de la temporalidad las categorías etcétera estos son como como satélites pero el multiplicador principal es el precio base por este multiplicador principal que depende de la de la ocupación y de los días para la reserva aquí por ejemplo les voy a poner un ejemplo de una de una curva no digo aquí este las brn son books room night no y entonces es suponiendo este es un hotel de ocho cuartos y aquí nada más puse de anticipación cinco días pero le puedes poner el número de cuartos que quieras y la anticipación que quieras no yo no recomiendo en méxico por lo menos no recomiendo este poner una curva que dure más de 60 días pero bueno eso es cuestión de gustos no porque alguien algún hotelero más en cancún puede decir oye no pero es que a mí mis huéspedes todos son internacionales y pues ellos si reservan con seis meses de anticipación perfecto tenemos una curva de 180 días al final es 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 un algoritmo que tú pones los opones el paso que quieres que haya entre entre días y entre cuartos y solito se llena él este la matriz no pero aquí hay varias cosas que les quiero enseñar primero los precios que están marcados en verde izquierda y derecha es lo mismo es es derecha es precio base por el multiplicador no o sea precio base que digamos son 500 por 0.90 por 0.91 por 0.93 y eso te va dando 450 57 etcétera no sabes nada más en por él con el multiplicador y en precio y en el número por así decirlo los óptimos son están los marcados en verde y por qué se llaman porque son óptimos o cómo decidimos cuáles son los óptimos no los óptimos obviamente van a ser los que están más cercano a uno pero como decidimos dónde poner ese 1 eso depende del histórico de del hotel no esté por ejemplo si tu hotel históricamente se llena al 35 por ciento pues entonces lo que te conviene es que de en antes de que esté entre 0 y 3 y el 35 por ciento de ocupación tu precio base se multiplique por algo inferior a uno para que para que tu hotel llegue rápida lo más rápido posible al 35 por ciento histórico y a partir de ahí empiezan a subir los precios por 1.1 1.2 1.3 para entonces ya empezar a hacer este la ganancia no entonces obviamente depende no se depende el cuando se te llene y también hacer un análisis de datos de cuánto cuántos días o sea los días de revisar los días que se llenó al 50 por ciento por ejemplo cuántos días antes ya tenías ese 50 por ciento no los cuatro días entonces ahí pongo pones el el óptimo al 50 por ciento con cuatro días antes por así decirlo no y ya de ahí vas haciendo como que construyendo toda la matriz y así es como determinas los los días óptimos ahora les voy a hacer un poquito para que quede un poquito más claro sí para que quede más caro les voy a explicar este algunos ejemplos de cómo se obtiene el precio de un hotel x inventado vamos a suponer que es un cuarto con una cama king este para quieren una reservación para la semana santa faltan 40 días para suponiendo que estuviéramos 40 días antes de semana santa y ahorita la ocupación está al 37 por ciento entonces sería precio base por el multiplicador de la categoría al ser un cuarto con cama king por ejemplo por dos porque pues en semana santa se me llena más entonces lo voy a multiplicar por dos por 1.4 que es de la curva que eso quiere decir o sea eso el 1.4 es porque faltan 40 días y ya está el 37 por ciento entonces de ahí 500 por 1.5 por 2 por 1.4 me da 2 mil 100 por ejemplo aquí no llegó hasta 40 días pero suponiendo que el 8 fueran los 40 días y que estuvieran al 37.5 por ciento entonces aquí ya veo el 1.4 que está en este 37 por punto 5 por ciento a 40 días si a 40 días a pues lo multiplicó por este 1.4 no este o por ejemplo ahora un cuarto de una cama queen entonces que reservaron un miércoles cualquiera y faltan 20 días para la reserva a pues ahí es precio base por nada más por el segundo 95 de la curva y ya no o por ejemplo en un cuarto de cama queen en un sábado cualquiera para quedarse hospedarse un sábado cualquiera 30 días antes de la reserva y que es el precio base por 1.2 que es porque es fin de semana por 1.19 porque faltan 30 días y porque ya está al 20 al 25 por ciento no y eso nos da el precio resultante y así desde vamos este es como se van construyendo los precios ahora que todo yo a los hoteleros lo que les recomiendo es tomar en cuenta todo eso no pues la competencia este la plaza proponer multiplicadores o sea que tu precio base en los días malos pues esté bajito para que entonces en los días buenos puedas poner multiplicados de temporalidad multiplicadores de este de estadía multiplicadores de semana santa este de categorías en fin puedes ponerle todos los multiplicadores que quieres y entonces con eso los días malos pues haces que esté más barato el precio y generas más este gracias que se llene más y los días buenos haces que que ya sabes que por ser días buenos por ser un sábado de puente por ejemplo sabes que es un día bueno porque probable muy probablemente se te llene pues entonces esos esos días buscas este generar generar más ingreso no entonces ahora este si les parece bien no más déjenme apagar la alarma bueno ahora vamos con la parte para que la parte práctica voy a estar aquí con eduardo quien es un voluntario si quiere ir de vacaciones quiere ir a los cabos este y me cuenta que lo primero que haría sería buscar en google cinco mejores hoteles en los cabos no entonces lo que hacemos es este buscan ponemos en la fecha eduardo nos dijo que quería irse en el puente de septiembre y vemos que este las opciones que salen no entonces pues la verdad es que las opciones están bastante caras por lo que yo le voy a dar varias recomendaciones a eduardo no la primera sería que en vez del puente de septiembre se fue que cambiara la fecha no para el puente de noviembre o para un fin de semana antes o que buscara irse en vez de de viernes a lunes que se fuera de jueves a martes o de sábado a miércoles o en fin o sea que no que trata de que fueran fechas menos pico eso sería como lo primero lo segundo es por pernos directo a la página del hotel por ejemplo esté aquí nos metimos a price travel que price travel es un meta buscador que reúne muchas opciones de hoteles y las ponen en un lugar pero por lo general los meta buscadores si bien son muy cómodos porque pues ahí te permite ver varias opciones al mismo tiempo y estarlas comparando y etcétera por lo general son un poco más caros porque suben suben andando el precio porque de ahí le tienen que pagar un fin a en este caso a prestar o sea el hotelero le tienen que pagar un un fial en este caso a price travel y entonces sube un poquito el precio para quedarse con el mismo dinero pero esté a través de la reserva por aquí no entonces por ejemplo lo primero ya con eso en mente ahora nos vamos a meter por ejemplo a el hotel barcelo gran faro los carros entonces barcelo gran faro por casos entonces para que no lo meto www.barcelo.com y aquí yo busco los cabos está y de hecho aquí nos está esta página ya del hotel es muy buena porque nos nos trae el mapa digo el calendario del hotel nos enseña los precios por por fecha entonces por ejemplo del 10 al 13 pues está en 2.900 del 17 al 20 pues va a estar un poquito más caro pero por ejemplo del 24 al 27 está un poquito más barato y si no y aquí es donde vamos a ver como que los precios donde deberían de bajar más si nos vamos a este noviembre por ejemplo el puente de noviembre pues de hecho creo que está un poquito más caro este pero vamos nada más por él por el bien del ejercicio vamos vamos a cambiarlo a estas fechas reservar y entonces aquí está el 2.900 la noche por cuatro noches pues serían aproximadamente como 11 mil pesos y en la opción de price travel pues estaba en si no me recuerdo estaba en 13 mil pesos no para el puente de septiembre entonces aquí lo que hicimos fue buscar con mayor anticipación y nos metimos directo a la página de este del hotel lo que hizo que el precio de reserva fuera un poquito más barato y lo mismo esta misma lógica se puede aplicar este para los diferentes tipos de viajes para los diferentes tipos de viajes si son de trabajo si son para visitar familiares si son cualquier tipo si tú juegas con la anticipación y el invirtiéndote a la página directo siempre va a ser este un poquito más barata no si quieren este voy a dejar de compartir pantalla por si tuvieran eduardo o quien fuera tuviera alguna alguna pregunta y este y ya con eso me despido oye y si yo tengo una pregunta para mejor algún tipo de paquete con los aviones no saldría un barato o saldría el mismo precio pues ahí depende yo lo que yo lo que te recomendaría es este para que te salga más barato meterte directo a la aerolínea vamos aquí aquí el el quien hace la alianza es la aerolínea con el hotel entonces la aerolínea va a tener de aliados cierto grupo de hoteles y y eso va a ser que tú que tú o sea que todo el paquete te salga mucho más barato si tú tienes si tú te metes hotel y luego buscas el avión más barato y los juntas no te no te va a salir este tan barato o si te metes por ejemplo a este que es el hotel barcelo y ponles añadir vuelo pues a fuerza te va te va te va a mandar pues no sé con aeroméxico o con volajes pero si tú te vas directo por ejemplo a la página de viva aerobús que es más que es la más barata no la aerolínea más barata y ahí este pones a agarrar el hotel te va a enseñar o sea viva aerobús no te va a mostrar hoteles no te va a enseñar el forno no te va a hacer un paquete con el force y son por ejemplo que es un hotel muy caro se te va a buscar hoteles que estén como del mismo rango de precio o para el mismo público que quien vuela con viva aerobús entonces si viva aerobús es la aerolínea más barata bus vete con hoteles que tengan alianza con viva aerobús no en cambio si tú te vas si lo haces al revés y te vas a un hotel y ves que que aerolíneas tiene tiene asociados el hotel pues no van a ser tan tan más fuerzas van a ser tan baratos al igual y pues te manda con volaris o te manda con aeroméxico que es más caro y entonces ahí como que como que juega contigo porque si tú te metes a volaris por separado y reservas el avión por y por separado reservas el hotel pues te va a salir más caro entonces obviamente te vas a ir por el paquete y ya con eso como que te amarran a ese hotel y con esa aerolínea en cambio si te vas por la aerolínea más barata te van a mandar hoteles del mismo rango ok entonces tu recomendación es irme más por la aerolínea para encontrar un precio similar exacto o un precio más diseñado para ti ok muchas gracias nombre de nada no sé si alguien más este tenga alguna pregunta javier en donde pueden encontrar más información o lo que estás haciendo este si nos puedes compartir algunas redes o algo pues digo siempre me pueden ahí están mis datos de contacto y yo si es de cuando cuando la duda que tengan yo sé yo se la resuelvo y si no si no la sé la averiguó no pero no hay así como que un sitio de revenue management sino más bien cada aerolínea o cada este no es no se llama red este franquicia de hoteles por ejemplo force isons tiene su área de revenue man este mario tiene su área de revenue man o yo tienes así las aerolíneas todo entonces este sería más bien contactar ya sea conmigo y que yo lo resuelva o buscar a alguien que trabaje en esas áreas desde las diferentes empresas perfecto bueno no sé si tengas algo más que añadir sino bueno por acá estaríamos cerrando pues nada viajen en méxico mucha gente le llama la atención viajar afuera pero tratemos de reactivar la economía y de recuperarnos de esta crisis son mis recomendaciones que viajen en méxico reserven con tiempo y ya disfruten y con eso me despido les mando un abrazo a toda la gente que me está viendo cuídense mucho espero si alguien me quiere contactar para lo que sea pues espero su contacto su llamada su mail su lo que sea su mensaje y pues muchas gracias hasta luego